¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que hacemos simplemente es utilizar la música como una herramienta para comunicar desde nuestro corazón lo que sentimos hacia Dios. Le ponemos melodía a una oración. Imagínate sacar la música. Sacamos la música. No existe la música. No existe melodía. Y tenemos que venir todos y leer, como hacían mucho tiempo antes, ¿verdad? Leer al unísono versos largos. Alma mía, bendice al Señor. Su nombre santo es. O recitar, recitar, ¿verdad? Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es, es tiempo de... Yo sé que estás diciendo en tu mente, cállate por favor, no sigas, ¿verdad? Es muy monótono, muy feo. Entonces, lo que hacemos simplemente es ponerle melodía, armonía a una oración. Ahora, la Biblia dice en Malaquías, este pueblo de la Dios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, y de eso vamos a hablar hoy, no tiene que ver con música, tiene que ver con muerte. Y está en Génesis capítulo 22, versículo 5. Vamos rápido. Este mensaje yo compartí con los hombres el día sábado, el sábado pasado, por eso terminamos tan hecho pelota todos, ¿verdad? Porque hablamos mucho, lloramos, gritamos. Increíble, ahí todo desinhibido, estaban los varones sin las mujeres. Increíble eso, ¿verdad? Si vino tu esposo contigo, decirle, quiero conocer más a ese hombre que estuvo en el retiro, ¿verdad? Génesis capítulo 22, versículo 5. A mí me puede pasar mi Biblia, me olvidé de traer mi Biblia, vos podés creer, o pasame esa, igual no más. Génesis capítulo 22, versículo 5. Yo sé que lo tenés, dame un ratito. Encontramos al gran Abraham, ¿verdad? Que dice lo siguiente. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, a un monte, y adoraremos, coma, y volveremos a vosotros. Si vos lees el contexto, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, el hijo de la promesa. Porque Abraham tenía dos, ya se había portado mal antes, ¿verdad? Y tuvo ahí uno de Yapa, Ismael. Y cuando Dios le dice, quiero que me sacrificas a tu hijo, ah, no hay problema, Ismael. No, ese no. A tu hijo Isaac le aclara a Dios, y ahí le metió el dedo en la llaga. Y dice que Abraham, muy temprano de mañana, pueden leer los versículos anteriores, el versículo 3, aclara, dice, Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Imagínense, estaba cortando leña para poner a su hijo encima de esa leña, y prender fuego a esa leña, y que su hijo se queme. Porque eso era lo que él iba a hacer. No sé si me estoy explicando. Es una locura. Y la primera vez que aparece la palabra adoración, aparece acá, en este contexto. Donde un hombre, donde un papá, tiene que sacrificar a su hijo. ¿No te parece conocido? ¿No te parece algo de mucha coincidencia? Un padre dando a su hijo en sacrificio. Ahora, tranquilos que esto terminó bien. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo es que Abraham dice, vamos a ir ahí a ese monte, vamos a adorar, y vamos a volver? Una de dos. O mintió, ¿verdad? Como para que no se levanten ahí los dos siervos. Imagínate, le dice, porque voy a sacrificar a mi hijo Isaac. ¿Qué? Está loco. Está desvariando. Vamos a asesinarlo a Abraham. Está loco, ¿verdad? Y Isaac estaba escuchando todo. Y Isaac lo ayudó a Abraham a subir al monte. Encontramos, no solamente a Abraham, porque todos resaltan al gran patriarca. Encontramos a un muchacho, un adolescente, que también sabía lo que significaba el hecho de que Dios te pida algo. Y sin reproche, darle. Así que, adolescentes, si hay adolescentes acá, no tenés escapatoria, no tenés excusa. Ah, yo no entiendo. Sí entendés. Sabés muy bien. Ahora, es increíble este pasaje. Es precioso. Y yo quiero compartir contigo tres pilares acerca de este pasaje. De lo que encuentro en la persona de Abraham hacia Dios. Número uno. Abraham no esperó sentir para obedecer. La obediencia no tiene que ver con si siento o no, si me gusta o no, si quiero o no. La obediencia tiene que ver con decir sí y amén a lo que Dios está pidiendo. Ah, y cuando Dios te pide, lo siento mucho. Podés, si querés, luchar un tiempo diciéndole que no a Dios. Pero si Dios te está pidiendo algo, créeme que Él se va a hacer sentir cada vez más fuerte. Y va a permitir crisis alrededor de tu vida para que termine obedeciendo. Claro, si sos hija, si sos hijo. Porque tiene que corregirte, pues. Y tiene que cumplir su propósito en tu vida. Ahora, ¿por qué tardar, no? ¿Por qué luchar contra Dios? ¿Por qué pelear contra Dios? ¿Por qué no obedecerle nomás mejor por las buenas? Antes de que vengan las malas. ¿Cuántos acá, no levanten su mano. ¿Cuántos acá aprendieron por las malas a obedecer? Amén. Yo sé que ahí, ahí mismo se te pasaron por lo menos dos situaciones en las cuales vos aprendiste a obedecer, ¿verdad? En las malas. Ahora, ¿cuántos probaron alguna vez, quizás una o media, obedecer por las buenas? ¿Verdad que trae paz al corazón y cuando ocurre algo después decís, menos mal que lo obedecí al Señor? Se están riendo ahí. Algunos con tapabocas, veo los ojitos que hacen así. Todos pícaros, ¿verdad? Ahora. No esperas sentir para obedecer. Imagínense cuando Dios aparece y le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu único hijo. Ismael, no, Isaac. Este no puede ser Dios. Este es el enemigo. En el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de asesinato. Fuera todo espíritu, no sé, de quebrantamiento del propósito de Dios en mi vida porque Isaac es el hijo de la promesa. Es imposible que Dios me lo pida. Si Dios me lo dio, ¿cuánto tiempo me costó? Sara, escuchá lo que estoy escuchando. Que Dios me pidió que entregue a nuestro hijo Isaac. Sara. ¿Qué? Ese es el enemigo. Ya mismo me pongo a ayunar. Toda voz del infierno. Abraham y Sara conocían la voz de Dios. Sabían que era Dios el que estaba pidiendo. Ay, ay, ay. Qué malo que es Dios. ¿Cómo puede ser? Y entra el razonamiento. Y entran tus gustos. Entran tus pensamientos. Entra tu forma. Entra lo que vos querés. Entra tu deseo. El Dios McDonald's, como dice el Pastor Emilio. Con tomate, sin tomate, con mayonesa, sin mayonesa. Como vos quieras. Es como vos quieras. El propósito de Dios es como vos quieras. Entonces no es el propósito de Dios. Es tu propósito. Pastor, yo quiero saber mi propósito. No, no pierdas tiempo en saber tu propósito. Busca el propósito de Dios mejor. Es el propósito de Dios. Y Abraham, a mí me fascina leer esto. Porque en ningún momento la Biblia resalta que él entró en crisis. O que él, no, no. Muy temprano de mañana. ¿Sabes qué significa eso? Diligencia. O sea, el día anterior Dios le habló. Y cuando el Señor le habló, fue. Habló con Isaac. Isaac, Dios me pidió algo. ¿En serio, papi? Dale. Y después vamos a hablar de eso. Sara, vos sabés que Dios me pidió algo. Y esa leña, mi amor, es para prenderle fuego a nuestro hijo. Amén. ¿Verdad? Sí, porque leemos, viste, parece Harry Potter. El Señor de los Anillos. No, esto pasó. Esto ocurrió. Y está en nuestro linaje espiritual. Si ellos pudieron obedecer a rajatabla, vos y yo podemos, si tenemos el Espíritu de Dios. Muy temprano de mañana. ¿Vos y yo obedecemos muy temprano de mañana? ¿Cuánto tiempo tardamos en obedecer? ¿Somos diligentes? La obediencia tardía. Es desobediencia, me decía mi mamá. Me torturaba con esa frase. Eric. Sí, mami, yo estaba jugando los jueguitos. Mario Oroz. ¿Cuánto jugaron a Mario Oroz? ¿Cuánto dicen amén? Eric. Anda a buscar papa, tomate, pan. Dale, mi hijo. Sí, mami, ya voy enseguida. Diez minutos después. Hijo, tenés que ir a comprar. Y me decía. La obediencia tardía es desobediencia. Viencia. Viencia, viencia, viencia. Hasta hoy me acompaña. Una tortura. Y me iba y volvía y se le olvidó algo. Ay, me olvidé de pedirte el queso rallado, mi hijo. Sí, mami, enseguida. La obediencia tardía es desobediencia. Viencia. Tenía que ir de vuelta. La obediencia tardía es. Y mientras vos tardás, tu corazón se va endureciendo. Vamos a un ejemplo lindo. Precioso el ejemplo. Dios te dice que tenés que cortar con ese muchacho. Ay, me metí en una zona muy fea. Lo siento. Vos sabés que te hace mal. O sea, todo el mundo se da cuenta que te hace mal, ¿entendés? Pero a vos te gusta. Y tiene que decirte Dios. Tiene que bajarse hacia el arcángel Gabriel. ¿Verdad? Para decirte que ese muchacho, todo está en serio ahora. No sé qué pasa. Te estaba acordando de alguien. Y tenía que cortar. Y bueno, cortás. Y bueno. Te vas a meter más. 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 Y cuando sea el tiempo que tengas que cortar, vas a sufrir más. Porque ya compartiste mucho. Ya te entrelazaste demasiado con esa persona. Y cuando por fin decidiste obedecer, estás recontra mí golpeada, recontra mí golpeado. Y no hace falta que venga un ángel a decirte que las cosas están mal. Muy en lo profundo. El hijo y la hija de Dios. El hijo y la hija de Dios. Que tienen al Espíritu Santo. Saben qué es lo que tienen que hacer. Yo no sé por qué mencioné esto, pero a alguien le sirve. Y la obediencia tardía es desobediencia. Si en la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay. Sencillo, ¿verdad? Y estás en oscuridad. Y en la oscuridad te puede pasar de todo. En la oscuridad estás en terreno del enemigo. Ahí alguien me está filmando, no sé si le voy a enviar a la amiga o al amigo. ¿Verdad? Esto es para vos, ¿verdad? No filmes esa parte. Trasladarlo al ejemplo que estés viviendo en tu vida. La obediencia tardía es desobediencia. Pero Abraham muy de mañana se levantó. No espera sentir para obedecer. Si se siente agobiado por sentimientos, escuchen. Este hombre, esta mujer que ama a Dios y que quiere crecer en su adoración, es un estilo de vida. Busca estar con entendimiento en presencia de Dios. Provoca o genera espacios donde se encuentra vulnerable a la presencia de Dios. Puede ser que hayas venido a esta reunión. Puede ser que tengas un GH. Puede ser que tengas amigos o amigas espirituales que te hacen bien. Un amigo o una amiga de confianza que puedas levantar el tubo cuando te sentís agobiado por sentimientos porque vos no querés guiarte por sentimientos. Vos no querés ser emocional. Vos querés ser obediente a Dios. Pero como te cuesta, vos empezás a generar, escuchen, generás espacios donde tu corazón se hace vulnerable a Dios. Y de repente, cuando estabas propenso a ser duro, dura para el propósito de Dios, para escuchar la voz de Dios, te sensibilizas y comenzás a caminar en sus propósitos. Me estoy explicando. A todos nos cuesta. La vida cristiana no es emocional, es emocionante. Lo voy a decir de vuelta. La vida cristiana no es emocional, es emocionante. Y queremos vivir en adoración. Queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero nos cuesta. Porque tenemos sentimientos encontrados. Cuando alguien te falla, chismosea de vos, habla mal de vos. Calumnia de vos, te cuesta. Te da bronca. ¿Sí o no? ¿Y cómo le hago? Llamá a alguien, levantá el tubo. Me siento así. Sé humilde. Activa el interruptor de la humildad. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Necesitamos la gracia de Dios para adorar. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Amén. Tenemos que crecer. Decía un excelente músico, a quien admiro mucho, Marcelo Rojo. Decía siempre en sus reflexiones, cantas muy bien, pero tu vida desafina. Cantas muy bien, pero tu vida desafina. Otro refrán por ahí que escuché. Pastor, en su iglesia no dicen mentiras. Amén. El pastor feliz. Las cantan, le digo. Cantan mentiras. Las cantan todo el tiempo. Ahora, yo no quiero que mi corazón esté lejos de Dios. Esta mujer, este hombre, sabe lo que a Dios le agrada y se lo da. Escuchen. Este hombre, esta mujer, saben lo que a Dios le agrada y se lo dan. No esperan todo. No esperan que todo se le diga. Tienen iniciativa. Ellos saben los gustos de Dios. Yo sé los gustos de mi esposa. Si yo me voy a la heladería ahora, para mal mío, tengo que pedir menta granizada. Me parece horrible ese gusto. Encima, la menta contamina todo el resto de los gustos, ¿verdad? Pero tengo que pedir menta granizada. Si no, Daniela me planta una cara hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Yo sé los gustos de ella. No hace falta que ella me diga, mi amor, cómprame menta, ¿eh? No, yo sé. Yo sé que compro el momento, ¿verdad? Le compro menta granizada, me contaminó todo con el tufo ese que tiene. Pero cuando le doy, ya. ¿Verdad? Y capaz que hacemos un cuarto disco en algún momento. Yo sé los gustos de ella. Yo sé los gustos de mi hija. Yo sé los gustos de mi hijo. Yo sé los gustos de mi amigo Abel. Yo sé qué películas le gustan ver y qué películas no. No, chica, le gusta ver películas románticas. Está soltero. No, mentira. Odia las películas románticas. Yo sé cuáles son los gustos. O sea, cuando yo le voy a regalar algo a él, no hace falta que él me lo pida. Yo le conozco. ¿Me estoy explicando? ¿Cuáles son los gustos de Dios? Al corazón contrito y humillado. Yo no rechazo, me gusta. Qué rico olor a humildad. Me gusta. Qué rico olor a vulnerabilidad. Me gusta. Escucha, escucha. Está pidiendo ayuda a su pastor. Le llamó para que ore por él. Me gusta. Le voy a dar gracia. Cuando Noé se baja del arca. En ninguna parte de la Biblia aclara y dice que Dios le pidió que levante un altar. Cuando Noé se baja de la barca. Génesis capítulo 8, si no me equivoco. Dice la palabra que Noé edificó un altar con sus hijos. Y después de ese altar, Dios responde, porque Dios siempre responde a un altar que a él le gusta. Dios hace la promesa del arco iris. ¿Cuánto saben la promesa del arco iris? No, haré que llueva más sobre la tierra para causar destrucción. ¿Saben quién causó eso? Una persona que sabía los gustos de Dios y levantó un altar para él. En Josué capítulo 5, si no me equivoco, pueden buscar en su Biblia 4 o 5, encontramos a Josué recibiendo palabra de Dios diciendo, Josué, van a pasar el Jordán, van a entrar a la tierra prometida. Pero del otro lado, antes de ingresar a la tierra prometida, me van a levantar un altar. Una piedra en representación por cada tribu de Israel. Es decir, 12 piedras. Y cuando la levanten, quiero que le digas al pueblo que eso va a ser en homenaje a mi nombre para que recuerden por generaciones perpetuas que yo los saqué de tierra de esclavitud y que los introduje a la tierra prometida. Amén, ¿verdad? Se abrió el Jordán. Los sacerdotes ingresaron, se pararon en el medio del Jordán. El pueblo pasaba regocijado, en gozo, con cánticos de victoria. Llegó hacia el otro lado. Los 12 príncipes, cada príncipe de la tribu, de cada tribu de Israel sabía lo que tenía que hacer. Una piedra cada uno. Edificaron el altar. Pero la Biblia dice que Josué, en el medio del Jordán, le dice a los sacerdotes, vamos a edificar acá un altar. ¿Cómo? Pero Josué, salta uno, era el otro lado nomás que Dios pidió. Vamos a hacer uno acá, donde nadie nos ve, porque yo sé lo que a él le gusta. Vamos a hacer uno acá, donde nadie nos ve. Y cuando las aguas cubran el altar, nadie va a saber que hicimos lo que hicimos nosotros. Pero en lo espiritual ocurre algo. Vamos a consagrar el corazón. Y la Biblia dice que Josué edificó ese altar en el Jordán. No por nada el Jordán es un río demasiado especial. Algo ocurre en lo espiritual. Cuando edificamos altares a Dios. ¿Quién se lo pidió a Josué? Nadie. ¿Quién le pidió a David que edifique el tabernáculo de reunión? Nadie. ¿Quién le dijo a David que ponga las 24 horas del día adoración y que contraten miles y miles y miles de músicos y danzores para que estén ahí delante del arca del pacto? ¿Quién se lo pidió? Nadie. Pero a Dios le agradó. Vos sabés lo que a Dios le gusta. Y si no sabés, comenzá a leer la Biblia. Y te vas a encontrar con lo que a Dios le gusta. ¿Cuántos quieren adorar? No importa la condición en que se encuentre. En pecado, él sabe lo que a Dios le gusta. Entonces alcuda al trono de gracia. Está en un pico alto de santidad. Él sabe que la santidad que está viviendo viene de la gracia de Dios. No se gloría a sí mismo. A Dios le gusta que seas humilde. A Dios le gusta que seas grato, agradecido y le digas Señor gracias porque en tu fuerza soy lo que soy. No importa la condición. Puedes adorar todo el tiempo. Y en el pozo de la desesperación puedes levantar tu voz y decir Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 27. El Salmo 23. Salmos escritos en medio de tormentas y conflictos. En medio de pozos de desesperación. Pero ahí sacamos la mejor adoración. Aleluya. Escuchen esto. Una persona que quiere adorar en espíritu y en verdad. Esto sacamos de la vida de Abraham. Pone sus ídolos en el altar. Cuando Dios le pide a Isaac, le está pidiendo a Abraham un posible ídolo. Todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios, todo aquello que quizás es valioso para nosotros, eso mismo debemos rendirlo en el altar. En Segunda de Reyes, Primera de Reyes, perdón, capítulo 18, versículo 30, encontramos al profeta Elías edificando un altar, arreglando el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo compartí este mensaje hace mucho y quiero resaltar esto nada más. El profeta Elías, cuando edifica ese altar, lo arregla. Él pidió agua. Pidió 12 tinajas de agua en total. El agua en ese tiempo era lo más importante para el pueblo. Era el oro del pueblo. ¿Saben por qué? Porque el mismo profeta Elías se había encargado de orar y clamar para que no llueva y no llovió durante tres años y medio. Había una sequía terrible. ¿Por culpa de quién? De él. Y él le pide al pueblo. Él edifica el altar, él cava la zanja, él pone las piedras, él pone el animal, pone la leña, todo, todo, pero le dice al pueblo, ahora ustedes, yo ya hice esta parte, ahora ustedes, ahora ustedes se van a desprender de su ídolo, ahora ustedes se van a desprender de su tesoro y Dios va a responder. Y Dios le pide a la gente, al pueblo que traiga agua, más de 180 litros de agua aproximadamente, siendo derrochados para el pueblo en ese altar. Si vos lees el subtítulo que viene después de eso, dice Elías ora por lluvia y viene una lluvia. Elías hizo que se desprendan de su ídolo, de su tesoro, de unas 12 tinajas de agua para que venga un río de bendición. Cuando Dios te pide a vos y me pide a mí que nos desprendamos de cosas en nuestra vida, es porque Él quiere traer algo aún mayor, algo que vos y yo no alcanzamos a comprender, un río de bendición sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Así que pone hoy, esta noche, cualquier ídolo que tengas en tu corazón, todos tenemos uno. No me vayas a decir que no, todos tenemos uno y ese ídolo hoy debe ser puesto en el altar. Una persona se me acercó y me parece muy atinado decir esto hoy en día. Me dice, ¿vos sabés que yo comencé a orar, Eric? Y esto solamente el Espíritu Santo me lo puede revelar, me dijo Él. ¿Sabés quién es mi ídolo? Yo mismo. Mi apariencia. Me importa mucho cómo me ven. Y tengo una careta por fuera. Estoy arrepentido, me dice. Y tengo convicción de pecado. Y quiero ser un adorador. Y yo hoy mismo estoy puesto en el altar, abandonado delante de Dios. ¿Quién puede darse cuenta de eso? Solamente una persona que tiene un encuentro con Dios. Termino. Este nivel de adoración impacta en el entorno. Si vos y yo somos adoradores en espíritu y en verdad, a vos no te tiene que importar lo que el pastor Emilio que quizás te ve una vez por semana pueda decir de vos. A vos no te tiene que importar lo que el pastor Adolfo que te ve quizás dos veces por semana pueda decir de vos. Vos tenés que prestar mucha atención a lo que dicen aquellos que te rodean. Ellos te van a decir si estás viviendo una vida de adoración o una vida de caretismo. Te estoy hablando de gente sana, no de gente tóxica que todo el tiempo te marca, te marca negativa, 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 no, esa gente apartate. Te hablo de gente espiritual que te ama. ¿Saben por qué digo esto? Porque yo en ese altar no solamente encuentro a Abraham, gloria a Dios por Abraham, estaba viejito. Yo encuentro a un adolescente que vio algo en papá, que papá le enseñó algo, que papá le enseñó algo, que papá le enseñó algo, algo tan valioso, que inclusive él estaba dispuesto a dar su propia vida con tal de que papá esté bien con Dios. ¿Estás escuchando lo que te digo? Es demasiado fuerte. Ver a Abraham, Isaac subiendo, Isaac con la leña. Papá, ¿te hace falta algo? ¿Estás afilado el cuchillo, papi? El cuchillo que iba a pasar por su cuello. Papi, ¿estás afilado el cuchillo? ¿Te hace falta algo, papá? ¿Cómo vas a prender el fuego, papi? ¿Te ayudo en algo? Él estaba por ser ofrecido y él estaba ahí, al unísono, con el corazón de su papá. Él estaba adorando. Él iba a hacer el sacrificio. Él podría haber salido corriendo, pero se abandonó en el altar, ahí. Abraham comienza a poner la soga. ¿Imaginen? No, 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 no se puede imaginar, imposible, perdón. Es imposible. De solo imaginarlo es demasiado, no. Pero esto ocurrió y Abraham ahí, dice un predicador con lágrimas en sus ojos, quizás cantando algún himno. Y su hijo Isaac uniéndose a papá, siendo atado, cantando ese mismo himno, los dos adorando ahí en la cumbre del monte. Su corazón desgarrado, el corazón del padre y el hijo dispuesto a obedecer hasta el final. Aleluya. Y cuando iba a pasar la daga por el cuello, Dios aparece y le dice, ya está. Ya sé. No hace falta que lo sacrifiques. Ahora ya sé. Ahora ya sé. Yo quiero tu corazón, Abraham. Y que aún lo que es posible, lo que es posible, que se meta en nuestro camino, en nuestra relación, aún eso quiero que lo pongas en el altar. Isaac se obedeció tanto. Fue porque papá impactó su corazón. ¿Cómo estás impactando en el que te rodea? Inspirás a la persona que está a tu lado a adorar, a entregarse a Dios, a vivir lo que vos estás viviendo. El que está a tu lado dice, yo quiero vivir lo que vos vivís. ¡Qué impresionante! Inspirás a tu esposa a buscar a Dios. Inspirás a tu esposo a buscar a Dios. Sos una molestia para tus hijos. Hay etapas donde vamos a hacer molestia para nuestros hijos. ¡Gloria a Dios! Sea una molestia, pero mostrarle el camino del Señor. ¿Cuántos quieren adorar? Los que se abandonan esta noche en el altar, pónganse de pie en el nombre de Jesús.